Vamos a inaugurar hoy una exposición que trata sobre la ciencia, lo que se llama actualmente la diplomacia científica, en el periodo que va de los años 50 a los años 80 y, por tanto, en el contexto de la Guerra Fría, para que la gente entienda la importancia que tuvo España en ese contexto y también la importancia que tuvo para España poder participar en los foros de ciencia y que eso abrió las puertas para que luego pudiese entrar en los organismos internacionales. Una selección de fotos que reflejan muy bien cuestiones como dónde y qué hacía España en energía nuclear, qué hacía en técnicas aeroespaciales, cuál era el desarrollo de la industria y todas las redes eléctricas. El mundo dio un cambio radical durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En un momento determinado, los dirigentes del franquismo también se dieron cuenta que, por muy arcaicas que fueran algunas de sus ideas, la sociedad, como os decía antes, había pegado un salto hacia adelante muy importante y que España se estaba quedando fuera de esa evolución. Había que engancharse, había que engancharse a ese cambio mundial. Y el CSIC en conjunto, pues podéis imaginar que ha tenido una relación muy estrecha con esa parte evidentemente del desarrollismo, nosotros específicamente en el sector agropecuario, donde se quiso dar un impulso desde los años 50 para su transformación en un sector que fuese más importante para la economía española. Actualmente, como sabéis, aquí en Castilla y León es uno de los motores de PIB, el sector agropecuario. Todo empezó, arrancó con un primer contrato que firmó mi tío abuelo con el presidente de Renault en París, el 12 de febrero del 51. Y ahí se trajo no sólo ese contrato que fue la primera piedra y permitió que se pudiera poner en marcha esa actividad industrial, sino que también en ese contrato se incluía el intercambio de tecnología. El modelo, el primer modelo que se fabricó aquí en FASA, el Renault 4 caballos. Ese intercambio de tecnología consiguió que en año y medio aquí en FASA se pudiera sacar ya el primer coche. Un hito para aquella época incluso.